La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. El himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México. La presentación del himno de la Ciudad de México.